Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao' Canao' que yo voy en camino, amor Canao' que yo quiero perdido Si tú me llamas, yo amo pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, yo amo pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Vuelva a contarle mis secretos a tu almada Y entre tanto hagamos vida llamada Me manda fotos posticos mostrando todo todito Cuando llegue de paro estamos en la cama Baby hoy no vamos a dormir Baby hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby hoy no vamos a dormir Baby hoy no vamos a dormir Baby hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si no hay teatro, deja en trama, enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Oye, esto que te queda, seré tuya hasta la mañana La pasamos romántico, sin piloto automático Gostamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama, pero soy una perra en la cama Así que dale, pom, 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 pom Ponle carne a mi sazón, son, 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 son Choca todo eso con mi bombón, bombón, bombón Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale, pom, 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 pom Ponle fuego a mi sazón, son, 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 son Choca todo eso con mi bombón, bombón, bombón Espero tu gol, vente, dame el gol Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumamos, mareo, ahora sin pijama, sin pijama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Nadie, nadie No te repiamos porque no me dio la gata Baby, hoy no vamos a dormir 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.